Abel Córdoba nació en Buenos Aires en 1941 y se crió en San Francisco, Córdoba, donde comenzó cantando a dúo con repertorio tanguero. Pasó por las orquestas cordobesas Renacimiento, Juventud Triunfadora, Eduardo Baravalle y aún llamándose Abel Galé, integró los tres señores del tango. En 1964, por iniciativa del negro Homera, presentador de Pugliese, viajó a Buenos Aires y resultó ganador de una selección de voces que hizo el maestro. Debutó cantando el tango Whisky y algunos de sus éxitos durante casi 30 años fueron enamorados de Toy, Una lágrima, Uno, yo soy el 30, en un beso de vida. La canción de Buenos Aires es este tema perteneciente a Susana Maizani, Manuel Romero y Orestes Cúfaro. Lo vamos a gustar en la interpretación de Cintia Aguilera. Cintia Aguilera Fue los aires cuando lejos me vi, solo hallaba consuelto, en las notas de un tango un sol que lloraba el abandonio. Cintia Aguilera Fue los aires suspirando por ti, bajo el sol de otros cielos, cuando lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Canción, madera, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive que perdura. Canción, madera, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sonroso de pasión. Cintia Aguilera Ese es el tango, canción de Buenos Aires, ha sido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que lleva muy profundo, clavado en lo más alto del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar, cada alma en mi cantar, y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida, oiga el chorón del barrio, el entorno de tu nostálgica canción. Canción, madera, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive que perdura. Canción, madera, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sonroso de pasión. Canción, madera, lamento de amargura, sonroso de pasión. Es el tango que lleva muy profundo, clavado en lo más alto del criollo corazón.